El partido progresista PRO decidió no participar en la consulta ciudadana que realizará unidad constituyente para definir una candidatura presidencial única de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Recordemos que el viernes de la semana pasada el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, le había abierto las puertas al PRO para que se presentara una alternativa contra las cartas ya anunciadas por la coalición, Yanda Proboste, Paula Narváez y Carlos Maldonado. Sin embargo, el partido liderado por Marco Enríquez Ominam informó mediante un comunicado que no participará de los comicios, aunque reafirmó su voluntad de mantenerse en el pacto y participar en una lista parlamentaria única, indicando que no nos restaremos de la unidad y respetaremos las decisiones de nuestros aliados de realizarlas. Respetamos la decisión de la mayoría de los partidos aliados, pero como partido progresista no podemos hacernos parte de este proceso, dado que, si bien abre a la ciudadanía el proceso de decisión presidencial del pacto, al no contar con la tutela del CERVEL como en las primarias legales, enfrenta el desafío de asumir las complejidades que presenta el padrón electoral y un costo económico organizacional y operacional de enorme envergadura, informó la entidad. Cabe señalar que Enrique Sominami, quien ya ha sido tres veces candidato presidencial de la colectividad, está en medio de un juicio para recuperar sus derechos políticos, los cuales tiene suspendido debido a la investigación en su contra en el marco del caso OAS. La roja femenina del fútbol quedó eliminada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de no sumar puntos en sus tres partidos del Grupo E. El equipo que dirige José Letelier ahora perdió por la cuenta mínima con el local Japón en el Estadio Miyagi de Sendai, recinto en el que fue permitida la presencia de 1.200 espectadores. La selección chilena estaba obligada este martes, 27 de julio, a ganar para clasificar a la siguiente fase como uno de los mejores terceros. Es que otros resultados en paralelo le daban a la roja femenina la posibilidad de seguir en la competencia. Pero Japón fue el que se impuso gracias a un gol de Minatanaka a los 77 minutos, tanto que se dio el adiós de la roja femenina en los Juegos Olímpicos. Cabe señalar que en los 68 minutos Chile tuvo una clara ocasión para abrir el marcador, que dejó con dudas a muchos. Fue tras un cabezazo de Francisca Lara en plena área chica que dio en el horizontal. El balón bajó y de acuerdo a algunas tomas de la transmisión televisiva, dio la impresión de que la pelota fue sacada desde el interior del arco por la portera nipona. Pero la árbitra Melisa Borjas de Honduras ni siquiera se acercó al VAR a revisar la jugada. Este martes el presidente Sebastián Piñera viajó a Perú para participar en el cambio de mando presidencial y otras ceremonias en Lima. Desde La Moneda informaron que el mandatario viajó a las 15 horas y que en territorio peruano participará en la celebración del Bicentenario de la Independencia del país, reuniones organizadas por el presidente saliente Francisco Sagasti en el cambio de mando de este miércoles y en reuniones del presidente entrante Pedro Castillo. Además, Piñera desarrollará encuentros bilaterales con otros presidentes de la región y de Europa. Mediante un comunicado desde el gobierno se indicó que además de las relaciones históricas y de ser países vecinos, Chile y Perú poseen una larga e importante relación bilateral. El intercambio comercial entre ambas naciones fue de 2.612 millones de dólares en 2020 y Perú es el segundo socio comercial de nuestro país en la región. Finalmente se indicó que el presidente Piñera realizará cuarentena tras su retorno a Chile en cumplimiento con los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud. Cuba superó por segundo día consecutivo 8.000 nuevos casos de COVID-19, cifra inédita, desde que notificó los primeros contagios de la pandemia en marzo de 2020. El parte del Ministerio de Salud Pública, Minsap, confirmó el pasado lunes 8.184 infectados y 66 fallecidos que suman 341.152 positivos y 2.417 decesos en el país. En la actualidad predominan los casos de transmisión autóctona que ayer fueron 8.162 y a ellos se sumaron 22 viajeros detectados con coronavirus. Las provincias de La Habana y Matanzas con reportes de 1.527 y 1.264 nuevos pacientes respectivamente son los territorios más afectados por el mayor repunte de la enfermedad, seguidos por otras regiones como Holguín con 816 y Ciego de Ávila con 704. La circulación de las variantes beta y delta en varias zonas cubanas han disparado las curvas de contagio y defunciones desde hace varias semanas. Los hospitales y residencias sanitarias tienen internadas a 60.395 personas, de las que 42.338 son pacientes activos, 14.661 con síntomas sospechosos y 3.396 pertenecen en vigilancia epidemiológica. La pandemia agravó la realidad de Brasil y el hambre se disparó a niveles preocupantes. Un estudio indica que más de 19 millones de personas están hambrientas en el territorio brasilero. El alza de la cesantía y del precio de las comidas se suma al COVID-19. Así lo retrata el último estudio de la Red Brasileña de Investigación de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. La cifra del hambre es 84% más alta que el 2018, cuando afectaba a 10,3 millones. La pérdida del poder adquisitivo dejó a más de la mitad de Brasil sin acceso estable a los alimentos. Hay 116.08 millones de brasileros que no siempre cuentan con tres comidas al día. En 2018, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas registraba el 36,7% de la población con tal condición. La cifra de hace tres años ya era un porcentaje alto en comparación al 2013, cuando afectaba al 22,9%. Los precios de los alimentos subieron 15,3% entre julio de 2020 y junio de 2021. El desempleo ya afectaba a cerca de 15 millones de personas, con otros 40 millones que trabajaban sin contrato. El medio español El País asevera que en Sao Paulo cada día hay más familias que no pueden pagar un arriendo. Los supermercados ofrecen opciones como los restos de arroz y frijoles, en cuya va una fila de enorme espera que se repartan las sobras de una carnicería. Los huesos con restos de la carne, vendida. La capital japonesa registró un nuevo récord diario de contagios de coronavirus este martes, cuatro días después del inicio de los Juegos Olímpicos, cuya cancelación no se contempla en ningún caso, según reafirmó el primer ministro japonés Yoshihide Suga. El gobierno metropolitano de Tokio informó este martes que se registraron 2.848 nuevos casos de COVID-19, lo que se supone la mayor cifra hasta la fecha. Los datos vuelven a mostrar que los contagios están al alza en el país anfitrión de los Juegos y llegan en pleno transcurso de la competición inaugurada el pasado 23 de julio con la capital nipona bajo estado de emergencia sanitaria. El primer ministro restó importancia a las cifras y su posible impacto en la cita olímpica internacional. Al responder de forma negativa a una pregunta de los medios locales sobre si el gobierno contempla una cancelación de los Juegos en caso de que los contagios se mantengan al alza. Estamos tomando medidas para reducir el movimiento de personas, dijo Suga, quien pidió a los japoneses que permanezcan en sus casas y disfruten de los Juegos por televisión. El líder señaló que en torno al 70% de los nuevos contagios son gente de entre 30 y 40 años y destacó, además que cada vez se observa más infecciones de la nueva variante Delta.